Ahora estoy probando un diestra de la Cristo Donde se consume la amargura de ese amor Sufrirme en este mundo vivo sin ella Pagando en mis tres mundos vivo por ella Ay Carmencita, ¿por qué tú me dejaste? Yo prefiero morir, amor, amor, si no olvidaste Ay Carmencita, ¿por qué tú me dejaste? Yo prefiero morir, amor, amor, si no olvidaste ¿Por qué soy yo sin ti? ¿Por qué soy yo sin ti? Ay, amor, sin ti Me voy a morir Ay, Carmencita, ¿por qué tú me dejaste? Yo prefiero morir, amor, sin ti Gracias, les vamos a venir a todos, gracias